Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de grandes cambios de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y, ¿por qué no?, más provechosa y satisfactoria. Te voy a hablar en este vídeo de cambios y de la resistencia a los cambios. Esto te puede interesar si tienes responsabilidades políticas, si estás en carreras políticas, si eres responsable de una empresa, si eres gerente o propietario de una organización, si de ti dependen personas, si tienes un rol en la familia, en asociaciones, en tus grupos de amigos, de un rol, digamos, que tienes responsabilidad sobre terceros. Bueno, este vídeo te va a interesar porque te voy a explicar otro elemento por el que muchas personas tienen tantas dificultades en ver los cambios, las necesidades de los cambios y tardan tanto y por tardar comprometen su negocio, sus relaciones, comprometen decisiones políticas y el beneficio incluso de los ciudadanos cuando esto depende de políticos. En otros vídeos, te voy a dejar las tarjetas aquí o aquí, te hablé de muchos factores, ¿no? En uno te hablé del exceso de foco, en otro te hablé del hecho de que muchas veces por cambiar nuestro discurso venimos menos a lo que consideramos que forma parte de nuestra identidad, en otro te hablé del motivo por el que somos seres de costumbres, el ser una persona de costumbre nos lleva a rechazar los cambios, y en este vídeo ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de otro mecanismo que es el mecanismo de protección de la autoestima. Ese está muy asociado a ese otro mecanismo que era el hecho de que, bueno, si tomo una decisión que no es congruente con mis principios, mis valores, vengo menos a mi identidad. Es algo parecido, pero tiene un matiz diferente. Aquí tiene que ver con un mecanismo de control de la propia autoestima, es decir, todo aquello en lo que tú has invertido. Es un sesgo cognitivo, este se llama el sesgo del coste hundido. Es decir, durante tu vida has estado invirtiendo para que determinadas cosas sucedan, para que el status quo que tienes, ¿vale? Digamos, sea el resultado de una inversión que has hecho anteriormente. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bien, esas inversiones han significado un esfuerzo a nivel mental, un esfuerzo también a nivel económico, y también un, digamos, una recompensa en la medida en la que se han dado la circunstancia que has conseguido crear, una recompensa que te dice a ti mismo que has sido capaz de llegar al punto en el que has llegado. Bien, aquí influyen entonces esas dos cuestiones. La recompensa que te hace, de alguna manera, sentir valioso o valiosa e incrementa tu autoestima, y el coste hundido, el hecho de que has tenido una serie de, has realizado una serie de inversiones por el que, bueno, estás en la situación en la que estás como fruto de esas inversiones. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si la necesidad te obliga a cambiar, y ese cambio trastoca cosas importantes de tu status quo, como está pasando, por ejemplo, ha pasado con el tema del coronavirus, para determinados políticos y para determinadas empresas, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que todo aquello que, de alguna manera, está reafirmando a mi persona como una persona valiosa, tengo que renunciar a ello. Y si renuncio a ello, ¿qué ocurre? Que mi sensación de autoestima viene menos, se baja, baja, ¿vale? Baja. Y al bajar, claro, a nadie le gusta tener una baja autoestima, es un mecanismo propio, digamos, primitivo del ser humano que lo que lleva es a tratar de incrementar su propia autoestima, sentirse valioso. Sentirse valioso, hábil, es una necesidad del ser humano, una de las necesidades más importantes, ¿no? Tanto que la tenemos en la famosa pirámide de Maslow, ¿vale? La tenemos tanto en la, digamos, influye tanto en la necesidad de seguridad como en la necesidad de aprobación social, reconocimiento, como en la de autorrealización, ¿no? Por así decirlo, es un elemento que permea muchas necesidades del ser humano, el hecho de sentirse valorado, sentirse valioso, ¿no? Por tanto, si la situación me lleva a abandonar lo que yo tengo, lo que he construido, el mero hecho de abandonar aquello, ¿qué va a decir, qué va a provocar a mí internamente? Va a provocar una voz interior, subconsciente, que me está transmitiendo, me está diciendo que de alguna manera todo lo que yo he construido no sirve de nada, y por tanto, me he equivocado. Y si me he equivocado, no soy valioso, ¿no? Entonces, de alguna manera, entra en juego, para muchas personas, ese mecanismo, no en todas personas, entra en juego este mecanismo. Y luego tenemos el hecho del coste hundido, que otro elemento, es decir, todo aquello en lo que yo he invertido, si voy a tener que renunciar ahora, lo voy a perder. Por tanto, no ha sido útil, no ha sido necesario, no ha sido valioso. Entonces, claro, lo mismo, me he equivocado, ¿no? Y por tanto, pues como reuso esa, digamos, vivir esa sensación de frustración por haberme equivocado, piensa que esa necesidad, digamos, de autoestima es tan grande que con mucha más facilidad, normalmente, ante un error, tenemos mucha más facilidad culpar a otros que asumir nosotros esas responsabilidades. Por ese mecanismo de protección de nuestra autoestima, ¿vale? Por tanto, si viene una situación, si viene información que nos obliga a cambiar la situación en la que estamos, el status quo en el que estamos, uno de dos, ¿vale? Primero, nos lleva, entonces, a cambiar todo lo que nosotros, lo que hemos invertido. Por tanto, todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido de nada, y entonces lo vamos a sentir como una pérdida. Y al sentirlo como una pérdida, pues ese coste se hunde, por así decirlo, y nos lleva, entonces, digamos, a rechazar ese cambio para evitar, precisamente, esa sensación de frustración por perder esa inversión. Y a nivel de autoestima, pues es algo parecido. El hecho de que la situación nos obliga a cambiar nos va a trasladar la sensación de que todo aquello que hemos estado creando hasta ese momento en lo que hemos creído no sirve de nada, entre comillas, y al no servir de nada nos hemos equivocado. Y al habernos equivocado, nosotros somos, de alguna manera, culpables ante nuestra conciencia. Y como rehuimos de esa asunción de responsabilidad y culpabilidad, ¿qué hacemos? Directamente, lo que hacemos es culpar a los mensajeros de esa información en lugar de asumirla. Cosa que ha pasado. Ha pasado, por ejemplo, con el tema del coronavirus. Se culpaba a otras personas de ser tan tremendistas con la información que trasladaban. Cuando, sin embargo, luego los acontecimientos han demostrado que, precisamente, era importante tomar decisiones antes. Bien, ¿y qué tal? ¿A ti te pasa? ¿Te pasa esto en tu vida? Piensa que esto le ha pasado a los seres humanos a lo largo de la historia. Se dice que los romanos, cuando venía un mensajero a traer noticias, si esas noticias eran negativas e incomodaban al régimen, ¿vale? Lo que hacían era matar al mensajero, ¿no? Porque matando al mensajero mataban las noticias. Bueno, mataba la conciencia contigo mismo de tener que asumir esa noticia. Pero los acontecimientos, cuando vienen y precipitan y al final te obligan, pues, a muchas veces puede ser demasiado tarde. Por tanto, es importante ser más permeables. Darse cuenta de que tenemos mecanismos biológicos de protección que en determinadas situaciones, protección de la autoestima y protección de nuestras inversiones, que en situaciones determinadas nos llevan a, digamos, a ser contraproducente y poner en marcha esos mecanismos, ¿no? El coste hundido en esta situación, por supuesto, nos llevaría a retrasar determinadas decisiones y, por tanto, actuar demasiado tarde, sobre todo cuando el cambio es tan abrupto como el que estamos viviendo ahora y el tema del mecanismo de autoestima es lo mismo, ¿no? Nos lleva a resistirnos a todo aquello que supone revisar un sentido de culpabilidad con nosotros mismos y eso no nos gusta y al final lo que hacemos es resistirnos durante un tiempo hasta que los acontecimientos precipiten y el margen de acción, digamos, no es mínimo o no nos deja de alguna manera actuar de la mejor manera. Ten en cuenta siempre una cosa, que si no cambias tú, algo o alguien al final hará que tú cambies, ¿no? Y ese cambio será mucho más doloroso porque no será voluntario, ¿no? La persona no es que no les guste cambiar, sino que no les guste cambiar cuando no quieren cambiar, ¿no? Y claramente, digamos, el mecanismo de protección de la autoestima y el mecanismo, el sesgo cognitivo del coste hundido son mecanismos que nos llevan precisamente a rehusar ese tipo de cambios. ¿En qué aspectos de tu vida crees que influye el coste hundido, el mecanismo de autoestima y no te está permitiendo tomar decisiones importantes o ver que los acontecimientos están cambiando y tienes que cambiar tú también? ¿Qué aspecto? Cuéntamelo en los mensajes de abajo, me gustaría ayudarte en la medida de lo posible, cuéntame qué dificultad estás teniendo en ese sentido y a ver qué podemos hacer para que las superes. Y como siempre, si ese vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque van a seguir más vídeos como este donde te voy a explicar estos entresijos de la mente humana y que saberlos manejar te va a hacer cambiar muchas cosas y mejorar tus decisiones. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!